La Antioquenita Este es el torteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra Sus juegos preferidos todos los días por la Antioquenita Y el número ganador es el... Siete Ocho Seis Uno Repito, el número ganador es el setenta y ocho, sesenta y uno Felicitaciones a los ganadores Y recuerda que la Antioquenita te da más oportunidades para ganar Los esperamos en el próximo sorteo Feliz día